La Municipalidad Provincial de Barranca a través de la Gerencia de Desarrollo Humano celebró los 24 años de permanente servicio en favor de los niños beneficiarios del programa Vaso de Leche. En una emotiva ceremonia, las madres y niños integrantes del Comité de Vaso de Leche de Pramonga, Barranca, Supe, Subopuerto, Pativilca y Anexos disfrutaron de un show infantil, premios, sorpresas y entrega de canastas de víveres. Son un total de 74 vasos de leche que diariamente reciben una ración de leche fresca gratuitamente, entre niños de hasta 6 años, madres gestantes, madres lactantes, contagiados con TBC y personas de la tercera edad con el propósito de ayudarlos a superar la inseguridad alimentaria en la que se encuentran. Las acciones de este programa realizadas con la fuerte participación de la comunidad tienen como fin último elevar su nivel nutricional y así contribuir a mejorar la calidad de vida de este colectivo que por su precaria situación económica no están en las condiciones de atender sus necesidades elementales. ¡Gracias! ¡Los sprink waterines! ¡Losаствos! ¡Vamos a ver! ¡Sigue! ¡Ey!